Música Televidentes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio en la campana hoy viernes 12 de julio del año 2019, nos encanta como siempre que ustedes estén allí acompañándonos muy puntuales cumpliendo la cita cuando son las 9 en punto para enterarse de todos los acontecimientos que estaremos tratando aquí en la campana hoy fin de semana, que delicia poder acompañarlos a esta hora y recomendarles como siempre que durante este fin de semana disfruten en familia, disfruten de lo que es viernes, sábado y domingo, pero que lo hagan con toda responsabilidad. Recuerde que si van a consumir licor lo más recomendable es que no conduzca ningún vehículo. Hoy a propósito de este tema hay que indicar que en las últimas horas se reportó el deceso de uno de los jóvenes que había resultado herido en medio de un accidente justamente en la entrada al municipio de Bugalagrande. Sus familiares, los familiares de Andrés Felipe Dávila han reclamado justicia, aseguran que aquí hubo una imprudencia por parte del conductor de la tracto Mula que al parecer de acuerdo a lo que ellos expresan habría cerrado la vía para que estos jóvenes se movilizaran, se desplazaran en su motocicleta. Recordemos que justamente ese día de este hecho murió una jovencita de 22 años quien se movilizaba como parrillera en esta motocicleta. Así que hechos tan lamentables como estos no queremos que se sigan presentando en nuestro departamento y mucho menos en los municipios del centro y norte del Valle del Cauca. A propósito de esto, un saludo muy especial para todos ustedes que siempre están allí en sintonía del canal 2 de CNS Teluro Producciones y al mismo tiempo quienes nos buscan a través de YouTube. Allí se pueden suscribir a Teluro Producciones, le dan me gusta y van a seguir al tanto de toda la información que subimos para todos ustedes. Inmediatamente saludo a mi compañero William Loaiz Amador. William, feliz noche. Pues Marcela Cortés para usted, cordial salud y por supuesto para todos los televidentes de la campana. En este momento nos están reportando que en el sector de Portugal de Piedras, de corrimiento, eso es un corrimiento del municipio de Río Frío, un corrimiento del municipio de Río Frío, el candidato Freddy Antonio Sánchez se accidentó. Ha acudido a una ambulancia del cuerpo voluntario del municipio de Río Frío. Reiteramos, se ha reportado que en un accidente ha resultado involucrado el candidato a la alcaldía del municipio de Río Frío, el doctor Freddy Antonio Sánchez. Uno de los hombres que conoce más del tema de los derechos humanos de los niños, como quiera, que ha sido defensor de familia también en el municipio de Tula y para todo el centro del departamento del Valle del Cauca. Deseamos que no pase a mayor este percance que ha ocurrido en el curso de las últimas horas. Hoy el tema son las encuestas. Pero antes yo le quiero preguntar a usted, ¿en algún momento lo han encuestado, le han consultado temas puntuales a través de una encuesta? No. ¿Y qué tanto cree usted en las encuestas? Yo creo mucho en las encuestas. ¿Sí? Creo bastante en las encuestas, porque si bien es cierto, a mí nunca me han consultado, pero sí he tenido personas en diferentes lugares de Colombia que lo han consultado. Pero a mí propiamente, que recuerda con temas políticos, nadie me ha consultado. Pues hay que creer cuando son firmas realmente certificadas, firmas claras, y que le dan a usted el aval de que realmente esa información sí va a ser tabulada, sí va a ser sometida a varios pruebas de estadística para finalmente entregar los resultados que se esperan. Pero para entrar en materia informativa hemos invitado esta noche a un experto en el tema, William. ¿Qué es el doctor Gustavo Romero? Es estadístico de la Universidad del Valle y además es docente universitario. Doctor Romero, una feliz noche. Muchas gracias por estar en la campana. Muchas gracias y muy buenas noches, William. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. De verdad, muy honrado y muy orgulloso de poder estar acá. Doctor Gustavo Romero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La importancia de la encuesta, ¿cuál es? Las encuestas de carácter político o opinión pública, concretamente hablando, ahora que estamos en coyuntura electoral, son muy pertinentes. Deben generar confianza, deben darle confiabilidad a la opinión pública. La estructura misma debe ser metodológicamente válida y las firmas que la aplican y las practican deben llenar no solo los protocolos propios de la misma, sino que si vamos a publicar estas encuestas, pues debemos estar inscritos dentro del Consejo Nacional Electoral. Doctor Gustavo, ¿realmente cuáles son los pasos, los parámetros que debe cumplir una encuesta para que un ciudadano se sienta muy seguro a la hora de brindar una información? A ver, hay que considerar que una firma encuestadora debe tener un equipo con idoneidad. Debe haber un estadístico, debe haber la parte administrativa, o sea, cómo funciona una empresa, debe haber una fuente de entrevistadores que generen y que tengan, digamos, idoneidad en ese desarrollo. Pero, por supuesto, debe también existir un proceso metodológico que reúna muchas características que propiamente se vean percibidas por el imaginario colectivo de la gente. Entonces, eso en primera instancia cuando se cumple metodológicamente con ello, cuando hay una ficha técnica, cuando hay procesos de generación de creibilidad, pues el método habla por sí mismo. Doctor Gustavo Rupero, ¿cuál es la diferencia entre una consulta y una encuesta? A ver, las encuestas como tal tienen que llenar requisitos de validez, de confiabilidad. Deben reunir una ficha técnica, dentro de la ficha técnica debe estar constituido quienes son los financiadores de la misma. La ficha técnica no se puede obviar, es uno de los principios de las resoluciones que están, digamos, adoptadas por el Consejo Nacional Electoral cuando se trate de encuestas de opinión pública, de carácter electoral, como en este momento nos vemos abocados. Entonces, digamos que la encuesta como tal debe reunir toda una infraestructura para poder ser pública y una vez siendo pública debe ser evaluada por el mismo Consejo Nacional Electoral. Una consulta, por supuesto, dependerá de otros contextos, de otras variables. Una consulta puede ser, digamos, por ejemplo, si te refieres a una consulta en redes, por ejemplo, una consulta en redes sociales. El tema de redes sociales, y escúchame que me llevo para allá, no está, si no es medida bajo un rigor estadístico, no tiene validez. Y, entre otras cosas, el mensaje del Consejo Nacional Electoral es que las encuestas en redes sociales, generalmente, si no reúnen todo el rigor estadístico, no son valias. Es decir, doctor Gustavo, en este sentido, hoy cuando tenemos una dinámica política bien activa que se ha migrado hacia las redes sociales queriendo colocar el rostro de varios candidatos, en este caso, por ejemplo, la alcaldía, y someten a una votación, a una encuesta, a los ciudadanos, ¿no tienen ningún tipo de validez? Bueno, hombre, quisiera no ser tan tajante en la afirmación, sin embargo, considero que, o se considera dentro del gremio, y me refiero al gremio de encuestadores en Colombia, que las encuestas por redes sociales deben aplicarse solo con muchos criterios que muchos filtros deben pasar. ¿Y como cuáles? ¿Y como cuáles? Por ejemplo, al someter, por ejemplo, una encuesta por redes sociales debe tener unos filtros. Primero, el filtro tiene que ser de que el ciudadano sea votante, antes que eso, que sea mayor de edad, que sea votante, que haya votado, que piense votar. O sea, hacer una selección de ello, hacer preguntas de imagen, por ejemplo, si conocen a los candidatos. O sea, ir haciendo un previo y unas contrapreguntas para poder desarrollar y obtener, finalmente, digamos, la probabilidad e intención de voto. Recuerde que estamos en el campo de probabilidades, y hoy me parece o nos parece que estamos firmes en un candidato y quizás mañana no sea así. Entonces, hoy, digamos, el llamado que se hace es que en las encuestas, que esa práctica que se está haciendo en encuestas de redes sociales, mucho cuidado, porque no necesariamente reflejan la realidad del entorno del municipio. ¿Podría tratarse de un desespero de campañas políticas por incentivar o por atraer votos? Sí, y a esta muy apropiada pregunta de Marcela Cortés le agregaría lo siguiente. ¿Es probable que en determinado directorio político no hagan ningún tipo de encuesta, sino que pongan unas cifras amañadas allí en las redes sociales, precisamente para, de alguna manera, ir a desorientar a la comunidad? Mire, por supuesto que aquí hay, habría que mirar caso a caso, porque generalmente, pues, no podemos generalizar, perdón. Lo que sí se puede decir es que una encuesta de opinión pública de carácter electoral, que sea medible, que tenga los estándares, que cumpla normas internacionales, ojalá que la empresa sea inscrita y lleve una historia en el Consejo Nacional Electoral. Que tenga un recorrido. Que tenga recorrido. Pues, hombre, son las empresas llamadas a hacer las encuestas públicas y que finalmente, claro, una vez, recordemos que los encuestadores no tenemos carácter deliberante. Somos, y perdónenme, el símil, somos fotógrafos de una, un momento. Esos somos los encuestadores. Entonces, esa es una fotografía y esa fotografía, por supuesto, hay que hacerle una interpretación con rigor. Por favor. Volviendo a las redes sociales, en las redes sociales generalmente no se hacen las interpretaciones que, con rigor estadístico, no se someten a análisis de sudos, no hay contraste de variables, no existen, digamos, otros tipos de análisis más profundos. Entonces, generalmente nos llevamos el mano a mano, el cara a cara y eso generalmente no refleja, en muchos casos, la realidad del municipio. En este caso, pues, el que ustedes consideren evaluar. En algún momento las encuestas, digamos, eran el método mucho más confiable para que la gente se soportara en ellos y entendiera finalmente, en materia de política, por ejemplo, quién sería el próximo alcalde, gobernadora, presidente. Esa tendencia ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿A qué obedece ese cambio que ya la gente no crea en las encuestas, no crea en estos resultados? Mucho más cuando dicen una cosa y meses después muestran todo lo contrario. Sí, a veces, infortunadamente, digamos, el mea culpa es que los encuestadores, cuando lo hemos hecho, nos hemos equivocado, metodológicamente es válido, metodológicamente. O sea, me refiero que no hay ninguna coacción, no existe ningún otro criterio que haga que se sesguen los resultados. Traer lo de los resultados del anterior referendo, pues, por supuesto, eso, imagínate. Un ejemplo. Un ejemplo, pero digamos que fue metodológico porque hubo una, o sea, se analizó, hubo interpretaciones sobre el famoso voto vergonzante. No nos decían el no, les daba vergüenza decir a la gente el no. Pero hoy día los mecanismos han sido cada vez mucho más expeditos. Entonces, insisto, cuando hay aplicación de ciencia, estamos hablando de estadística, estamos hablando de todo lo que, todo el entramado que tiene la estadística, todos los postulados que generan los axiomas, los coronarios, pues, por supuesto, el método debe defenderse. Descartes lo defendió, lo creó, lo generó y todos hemos tenido, pues, siglos de historia donde el método habla. Cuando el método habla, pues, por supuesto, los sesgos no se ven. Doctor Gustavo Romero, ¿cómo se escoge la población a encuestar? A ver, básicamente hay muchas formas de hacerlo. Hay tipos de muestreo. Hay un tipo que se llama muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado por conglomerados, multietápico, etc. Por ejemplo, si es para Tuluá, digamos, nosotros empleamos la técnica de muestreo aleatorio estratificado. Entonces, cuando digo estratificado, no estoy siendo peyorativo, ni mucho menos, ¿no? Estoy diciendo que, de acuerdo al volumen del estrato y al peso ponderado de cada estrato en el municipio, nosotros tenemos seis estratos en la cabecera municipal, podemos, entonces, ponderarlos y de esa forma sacarlos. Entonces, eso es una primera aproximación. Y la segunda, básicamente, es aleatoriedad. Mediante software o mediante mecanismos, elegir las viviendas o ir por lado de cuadra que van a ser entrevistadas. Bueno, permítanos, doctor Gustavo Romero, vamos a una pausa para comerciales. Y ya regresamos en la campana con ese tema tan interesante. Mediante las encuestas, mucho más en este tema coyuntural que estamos viviendo hoy los colombianos, las elecciones, las próximas elecciones en nuestro país. Pausa y volvemos. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Y regresamos con más en la campana. Y desde luego, el equipo de la campana se ha trasladado a las diferentes vías de nuestro municipio, a las calles, para conocer qué piensan los ciudadanos sobre los temas en particular que diariamente traemos. Por ejemplo, William, ¿qué le dijeron los ciudadanos frente a las encuestas? Pues aquí están. Hay personas que consideran que las encuestas inciden en su determinación. Bueno, otros creen, unos creen, otros no creen. Y esto fue lo que le dijeron a la campana. Don Antonio, ¿para usted qué es una encuesta? Una encuesta es sobre el tema que se está viviendo en el momento en el país. Entonces, si es político, es sobre política. Si no hay este tema, no hay que ser. Pero más que todo, la utilizamos para cuestiones políticas. ¿Cuál es la incidencia que tiene sobre usted una encuesta para determinar en algún caso, digamos, como un voto? Porque por lo regular, a las encuestas, cuando las hacen, siempre tiene como un candidato como previsto. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, pues uno escucha y pues uno como también ve las cosas. Uno sabe quién de verdad sirve y quién de verdad no va a servir. Entonces, todo el mundo, todo el mundo piensa lo mismo que uno. ¿Cuál es la incidencia que ejerce sobre usted los resultados de una encuesta? Pues vean, la incidencia siempre, uno confía que todo eso es correcto. Pero usted ve que las elecciones llegan a la registraduría y ahí cambia todo. Entonces, usted puede decir una opinión que sí que hay más favorabilidad a tal político o lo que sea. Y a lo último sale es que ganó el que no era. Entonces, siempre hay trampa en este país. Entonces, este país es muy corrupto. Entonces, no va a haber claridad. Don Nicolás, ¿y usted sabe qué es una encuesta? Sí. Son unas preguntas que le hacen a uno. Y le preguntan qué es decir, a cuál es la... ¡Jumilio de la misma! Bueno, para usted, ¿son importantes las encuestas? Sí. En algunas ocasiones es bueno las encuestas para mirar qué opinas tienen y todo. ¿Creen las encuestas? Ahí sí, como dice, se presenta para muchas cositas y son algo fraudulentas. ¿Y a usted creen las encuestas? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces lo ponen a uno a dudar, pero a veces ciertas veces son inciertas. ¿Confía usted en las encuestas? Sí. Hay veces, pues, son encuestas que son dañinas. A veces, como no, pero sí, a mayoría sí confío en las encuestas. Muy bien. Los conceptos de algunos de los tulueños, doctor Gustavo Romero, a usted le dicen el rey de las encuestas. ¿Por qué? Porque siempre en las encuestas que desarrolla su firma, esa es la encuesta que finalmente va a determinar cómo es que van a votar los centros vallocaucanos, en el caso de los tulueños. Muy bien, pues, primero yo le agradezco mucho eso, además, porque es un reto cada vez que genera un compromiso mayor. Las encuestas, insisto, son momentos, son estados incluso. Medir los imaginarios, imagínese la epistemología del ser humano y los imaginarios, medir los imaginarios. Llevarlos a una estructura, sea por dispositivo móvil o por captura de papel, pero contrastarlos con la realidad del municipio, con la realidad de los candidatos. Y que el método, insisto, el método es el que sale ganador en todas las encuestas. Si el método es confiable, es empleado estadísticamente, con rigor aplicado, pues es el método que finalmente es el ganador de las encuestas. En relación con las opiniones de los televidentes, unos creen, otros no. ¿Cuál es, diríamos, el planteamiento que usted le tiene a las personas que no creen? Yo lo primero que me atrevo a decir es, por favor, si ven una encuesta filtrada, que consideren que tiene algún sesgo, denúncienla al Consejo Nacional Electoral, inmediatamente. ¿Y cómo se hace? ¿Se envía un pantallazo? Se envía, se toma, se captura la encuesta, si no reúne los requisitos. O sea, digamos que el paso inicial es tomar el nombre de la firma encuestadora, irse al Consejo Nacional Electoral o llamar. Ahora, discúlpenme, telefónicamente dan información, ¿será que el Centro Regional de Consultoría de Proyección de Imagen es una encuestadora válida, certificada por ustedes? Ellos contestan, si no por oficio, si no por la página. Si no está inscrita, entonces ya es una encuesta fraudulenta, ya de plano es una encuesta fraudulenta. Pero si ella, si esta, está inscrita, pero se considera que no es un reflejo, un retrato del momento o la realidad de este municipio, pues también se puede solicitar mediante oficio que den las explicaciones del caso. O sea, en este caso, el Consejo Nacional Electoral, que es nuestro máximo garante en el proceso, indica que las encuestas deben ser hablar por ellas mismas. Lo ideal es que una encuesta hable por ellas y que sea el reflejo y el retrato del imaginario colectivo. Doctor Gustavo, antes de despedir, ¿se ha pensado en la posibilidad de realizar una encuesta en los futuros meses, en los próximos meses, para medir el pulso entre los candidatos a la alcaldía? De Tuluá. O, bueno, claro, nosotros hemos, siempre hemos, en cada elección hemos estado presentes, digámoslo, hasta este momento hay propuestas, ¿sí? Pero generalmente las evaluamos porque, digamos, en honor a la transparencia, que es el código de ética nuestro, pues no deben haber ningún tipo de coacciones. Sí, porque entendemos, doctor Gustavo Romero, que de manera privada, en diferentes movimientos políticos, le dice, por favor, haga la encuesta a ver cómo estamos. Entonces, no queremos irlo a meterse tampoco en camisas de once varas para que no vamos a divulgar esas encuestas. Queremos agradecerle, doctor Gustavo Romero, que nos haya acompañado. Él es el rey de las encuestas en el centro del departamento del Banco del Cauca, tiene una firma encuestadora que está ante el Consejo Nacional Electoral, es catedrático universitario. Y, por supuesto, más adelante lo tendremos para seguir hablando de este tema de las encuestas. Yo, personalmente, sí creo en la encuesta y cuando haga una encuesta suya, es más. Yo le agradezco infinitas gracias a ustedes y aquí estaré de donde venga, vengo a este momento de Bogotá, hicimos una encuesta importante con el Partido Liberal, somos, entre otras cosas, discúlpenme, también encuestadores del Partido Liberal. Y cuando ustedes lo convengan y seguramente con la agenda, aquí estaré. Muchas gracias. Muchos temas para analizar con usted. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en la campana. Y regresamos a la campana, amigos televidentes, hoy con muchos temas. Para socializar con todos ustedes, desde luego una situación que se viene presentando y que a través de las redes sociales se ha difundido ampliamente. Es algo, un incremento relacionado con los robos en varios sectores de nuestro municipio y al parecer estarían utilizando el nombre de Centro Aguas para ingresar a las viviendas. Recordemos que Centro Aguas viene adelantando varias encuestas de orden catastral para identificar a sus usuarios. Esto lo hacen con base a la ley, como lo ordena la ley. Y por eso es que estaremos ampliando todo este tema con el ingeniero César Polindara, quien es el subgerente comercial de la empresa Centro Aguas. Ingeniero, buenas noches. Bienvenido a la campana. Muchas gracias, Marcelita. Ingeniero César Polindara, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, ¿se ha conocido que inescrupulosos estarían utilizando el nombre de Centro Aguas para ingresar a las viviendas aquí en Tuluá? ¿Qué se ha podido conocer desde la empresa? Bueno, gracias a la difusión por las redes sociales y, digamos, a tu comunicación en la mañana de hoy, tuvimos el indicio de que ha habido una serie de abusos en ese sentido, utilizando un carnet falso, seguramente, o un uniforme falso, representando, digamos, a los encuestadores u otros empleados que tenemos en la empresa. Nosotros ahí queremos hacer una claridad en dos puntos. Primero, las encuestas que se han venido desarrollando en el marco del catastro de usuarios y suscriptores han tenido un éxito, han tenido muy buena acogida y muy buen apoyo de parte de toda la comunidad en los sectores donde hemos estado desarrollándolas. Vamos en un orden y les hemos informado en qué sectores vamos a estar. Ahora leemos los barrios en donde va a estar la próxima quincena. No hemos tenido inconvenientes, el más mínimo inconveniente en ese sector, salvo, pues, obviamente, algunas personas necesitan un poco más de explicación, toda esa situación, pero nos parece completamente normal porque esto no se hace todos los días y todos los días los usuarios no tienen un empleado de la empresa o un contratista de la empresa ahí para preguntarle, pues, cosas que son de su interés. Eso en primera instancia. En segundo lugar, no somos conocedores de una denuncia ya a nivel de fiscalía o, digamos, un parte judicial que nos indique que se han presentado ese tipo de... No estoy diciendo que no se hayan presentado, pero Centro Aguas no conoce a esta hora de la noche lo que haya sucedido en ese sentido porque definitivamente por ninguno de los medios, digamos, oficiales hemos obtenido una información en este respecto. ¿Qué queremos hacer con los usuarios? Tener un contacto muy ameno, un contacto muy serio con nuestros suscriptores y usuarios. No tenemos que ingresar a los predios por ningún motivo. Usted puede atender la encuesta desde la puerta o desde la ventana, si se siente más seguro, y ahí le da toda la información que queremos saber de nosotros. Confiamos en que el usuario le va a decir, bueno, somos tantas personas en el predio, tenemos tanque de almacenamiento, estamos conectados a la red de acueductos, a la red de alcantarillado. Los otros elementos, como son del medidor y de la cajilla, los pueden ver ahí afuera. El encuestador está en capacidad de levantar la tapa, de revisar la información que se ha y no tiene para nada que ingresar al predio. Debe ir debidamente identificado con un chaleco gris, dice contratista Centro Aguas, y debe llevar el carnet. En el carnet está el nombre del encuestador y su número de cédula. Esta persona puede llamar perfectamente, como lo han hecho muchos a las diferentes sedes de la empresa, al 231 7070. Ahí todas las personas que están en la recepción tienen un listado con el número de cédula de los encuestadores y hemos podido verificar que perfectamente, en todas las llamadas han sido efectivas. Si señor, este es el encuestador, atiéndanos por favor la visita, atiéndanos la encuesta y no hemos tenido ningún inconveniente. Recomendación, repito, como ya se ha dicho varias veces, no es necesario que el encuestador ingrese al predio. La persona mayor de edad que atiende la encuesta le puede dar perfectamente todos los datos que allí se encuentran y a través de la ventana o de la puerta. Ingeniero, tres preguntas. ¿Es obligatoria la encuesta? ¿Qué le preguntan en la encuesta? ¿Y por qué toman la fotografía? Correcto, es obligatorio para las empresas prestadoras de servicios públicos, está establecido contractualmente, o sea, en el contrato 017 que tenemos con empresas municipales de Tuluá, está establecido en la ley, en el decreto 1077 de 2015, obliga a las empresas a mantener un catástrofe de usuarios y a nivel normativo, o sea, el reglamento técnico de agua potable dice que para poder efectuar los diseños, para poder tener la cobertura de la demanda, de la necesidad de agua que se tiene, se tiene que conocer cuáles y en qué cantidad y dónde están ubicados todos sus clientes. Entonces, desde la parte normativa es necesario hacerlo. ¿Qué estamos preguntando? Solamente verificando una información. Incluso ya la tenemos, porque por esa información es que llegamos con la factura al predio, ya tenemos la dirección, el número del suscriptor, pero el número del suscriptor puede cambiar, entonces estamos actualizándolo. Tenemos un número de medidor, pero ese número de medidor puede cambiar, puede que ya se haya cambiado en alguna ocasión, nosotros tenemos la información, pero es obligatorio actualizarla cada cinco años. ¿Qué puede cambiar también? Que este edificio ya no tenga un piso, sino que tenga dos pisos, entonces ya no vive una familia, sino que vive en dos familias, entonces a este predio no hay que mandar 15 metros cúbicos mensuales, sino que hay que mandar 30 metros cúbicos mensuales, para poder hacer, digamos, el diseño de las redes, del reno, de la cantidad de agua que tenemos que enviar para la ciudad, ¿no? ¿Usted me hacía otra pregunta de cuál era? ¿Y por qué la fotografía? Ah, ok. Siempre es importante hacer un relacionamiento técnico y comercial del predio. La fotografía es la evidencia, primero, de que el encuestador no se ha equivocado en cuanto a la dirección, la nomenclatura, la ruta y también las coordenadas. Cuando se toman las fotografías, se establece la coordenada georreferenciación del punto, una coordenada geográfica del punto en X y Y donde está ubicado el predio en la ciudad, porque también es una obligación dentro de los datos de catástrofe tener ese dato técnico. Mire, ingeniero, por ejemplo, al DANE le fue muy mal haciendo un censo en el Valle del Coca, porque la gente temía que aumentaran la estratificación o que esta información fuera a parar a las empresas prestadoras de los servicios públicos. Entonces, también hay que hacer una claridad. Es simplemente un censo, una encuesta catastral, que por obligación ustedes la tienen que hacer, más no por subir el servicio del agua. Importantísimo lo que estás preguntando, porque el catástrofe de usuarios y suscriptores no tiene... Primero, la información es, digamos, de carácter entre el usuario y la empresa. Nosotros no podemos, digamos, de alguna manera vender la base de datos para fines comerciales. Esa información es confidencial. Confidencial entre el usuario y la empresa. Nosotros no podemos después llamar y decir, por ejemplo, a... No sé, a una entidad comercial y decirle, mire, estos son los teléfonos de todas las personas de Tula, llámelos para que les venda algún tipo de mercancía. No podemos hacerlo. Es más, estaría en contra de la ley. Primero. Segundo, no tiene nada que ver con la actualización de la estratificación que se viene realizando, porque dentro del alcance de las empresas prestadoras de servicios públicos no está el actualizar un catástrofe. Perdón, una estratificación. La estratificación es única y exclusivamente alcance de planeación municipal y sus entidades y sus procesos internos. Ellos nos dicen, esta familia es de estrato 1, con esa tarifa le aplicamos. Mañana cambia 2, la subimos a 2. ¿Qué hay que devolverla otra vez a 1? Volvemos y lo hacemos. No tenemos nada que ver. No puede subir la tarifa por el hecho de hacer el catástrofe de los usuarios. Son dos cosas completamente distintas. La estructura tarifaria es aprobada por la Comisión Reguladora de Agua Potable y no se puede cambiar de la noche a la mañana ni un centavo más ni un centavo menos. No vamos a actualizar datos catastrales en lo que hace referencia a la Oficina de Instrumentos Públicos. No tiene nada que ver con los impuestos municipales. No tiene nada que ver. Es únicamente información actualizada que tiene que ver con la mejora en la prestación del servicio único y exclusivamente de acueducto de alcantarilla. Bueno, esta es una información muy, pero muy importante para compartir con toda la ciudadanía tulueña. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos para hablar de cuáles son esos sectores en donde se va a estar realizando todo este trabajo durante esta semana que llega en nuestro municipio. Pausa y volvemos. Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Así es, estamos en la campana. Nos está acompañando esta noche el ingeniero y además abogado César Polindara. Es el gerente comercial de la empresa Centro Agua. Ingeniero, usted nos está dando a conocer en qué sectores se van a realizar las encuestas, los usuarios que han tenido de alguna manera ese reporte y que lo vamos a estar utilizando en este momento. Claro que sí. Nosotros digamos que está avanzando rápidamente el diseño de las encuestas. Pienso que un poco mejor de lo que habíamos previsto. Son 600 predios, ¿cierto? Sí, sí. En este momento ya estamos superando los 5.000 predios desde que iniciamos la semana antepasada. ¿6.000 predios son los que tienen que visitar? No, digamos que vamos a visitar los 54.000 predios que tiene la ciudad de Tuluá. Pero ya llevamos cerca de 6.000. Ha sido, digamos, un acierto en la contratación de las personas que están haciendo el trabajo. Pero más que eso, la acogida y el apoyo que nos han dado los tres usuarios a eso. De verdad que gracias a ustedes por la ilusión y digamos que el usuario estaba prácticamente esperando a que lleguemos y hagamos la encuesta y nos ha atendido muy bien a las personas. Por eso insisto en que hay que confirmar la presencia y la asistencia de las personas. Vamos a estar en el barrio Villa del Sur, barrio Farfán, El Limonar, Las Veraneras, Guayacanes, Parado del Norte, José Antonio Galán, Las Américas, Porvenir, Chiminangos, todos estos del sector 20. Nosotros llamamos sector 20 porque es nuestro sector de facturación. Ya en el ciclo 119, sector 19, está Chiminangos, Diablo Rojos, El Refugio, Horizonte, La Independencia, Santa Isabel, Santa Inés, Flor de la Campana, Río Paila, Sintra, San Carlos, San Luis, Confamiliar, Tercer Milenio, Jorge Eliezer Gaitán y Bosque de Maracaibo. Te voy a aclarar que estos barrios los vamos a tratar de encuestar en la próxima quincena del mes de julio. Esta es toda la programación hasta el final del mes de julio. Es decir, a partir del lunes arrancarían visitando estos sectores para que ustedes lo tengan presente. No se vayan a asustar cuando lleguen los funcionales de Centro Aguas que están debidamente identificados. No es necesario que le abran la puerta a nadie. Por favor, no lo hagan. Simplemente reciben la información que ellos le van a entregar y listo. Perfecto. Ingeniero, ¿cuántas personas se han contratado para esas encuestas? Tenemos un director del catastro, tenemos dos supervisores que están en terreno continuamente apoyando la gestión de los encuestadores. Iniciamos con 30 encuestadores porque digamos que esa era nuestra programación para tratar de terminarlo en los 4 o 5 meses que tenemos prácticamente de plazo para terminar esta actividad. Siempre fue una... todo el personal es de aquí de Tuluá. No hay nadie en ninguna otra ciudad y hemos podido avanzar rápidamente, quizá mucho mejor de lo que esperábamos. Bueno, pues ingeniero, le agradecemos mucho. Antes de despedirnos, ustedes están en la campana, que lo recordamos. ¿Para quién es el campanazo esta noche? Este campanazo es para nuestros suscriptores y usuarios. Nos han brindado un apoyo muy importante. Se han vinculado muy importante a la gestión que estamos haciendo y lo quiero agradecer públicamente y a ustedes también por ayudarnos a difundir esta campaña. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos ustedes como siempre, amigos televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que el próximo lunes estaremos aquí nuevamente en este espacio, en la campana, con más información, con más temas de su interés. Si quieren interactuar con nosotros, nos escriben allí el número telefónico que aparece en pantalla. Y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena.